Usted también acantilló, porque imagínese, dejarlo con la duda. No, igual ese señor ya le dijo. Prefería dejarlo con la duda a que lo fuera machetear todo el viejito de Carmelo. Es bien que lo hubiera seguido buscando, y él nunca se hubiera dado cuenta. ¿Tú crees que no me iba a defender yo? Bien, mi amor, pero usted no anda nada, y el viejito ganoso de Carmelo, con cuerpo en la mano, ¿vives? Entonces, aleje... Mi amor, si quiere vaya, no haga estas discusiones, usted está muy chacatito. Me dice, no, Olga ha pedido que yo haga nada con el teléfono. Ya, mejor quédense, porque fíjense, trabaja y yo vendí, además deje de estar camino. Y mira, todo por su culpa, por venir de Peicupe en el camino. Es que no sé, no quiero el porqué. Ve, ya va a enrollarse, él se me va a... Pues, sí, un muchacho callado le vamos a llamar a él, pues casi no habla. Y así es con usted, pues, la verdad. Con razón, usted está bien enamorada, es tan suspirojo que le dices. Sí, no, hombre, me sigue estando enamorada. Ay, coge escala. Ay, rendida los pies, así se ve. Ay, debe decir, si el hombre no ha dejado y hablar, o será que porque soy yo, quizá le da un poquito. No se preocupe, un becillón. Yo no tenga fe. Nada. Con confianza. Míjese, pues, ya voy a insultarme. Ya sabe que si usted me insulta, es un punto que pierde con la laguita. Ay, por ahí yo. Y otra también, sí. No, yo le estoy diciendo la verdad. Bichito, ¿verdad? Y también. Ay, ¿y así le han dado yendo bichito? Ah, sí, es bien. ¿Qué es mi piel? Ah, se da, es que yo lo padece de la mente, se le olvida las cosas. ¿De la mente? ¿Y qué es? Esa mirada para mí no son un ojito que están con la porfa, son. Es poética. Poética, no. Yo solo me sé un muchacho por ahí, pero no me voy a escuchar ya, que hay malditos partos. ¿Dónde yo voy a dar un monedón? ¿Más tapiojo? Ya ves, dije yo, pero te asustes. Tal vez así chiste, pues. Porque usted, ¿en serio? ¿Qué hombre más serio es este, Laurita? Ay, con razón, mi pobre muchachita andaba viando por él. Y dije que le enamora todo el montón. La dulzura que le... ¿Cuál dulzura? Yo la amargura veo ahí. Se me está amargada. No se ríe por nada. No se ríe por nada. No se ríe por nada. Por favor, yo sé de mi que fuera un payaso. Oye, ¿qué raja con el insulto? Ay, que fuera un... Mi que fuera un payaso, le dijo, mire. Mi que fuera un... ¡Mire, pues! ¡Ay, que no se fue! ¡Pase! ¡Pase! Yo va, yo como... ¿Qué? Bien bañadito, ¿va? Anda ahí con sus saliditas, que para un lado, que para otro. Y a veces me dice para dónde sale. Y a veces no me dice. Pero igual a mí me preocupa, porque si sale y no me dice para dónde va. Yo me quedo adivinando, pues. Y ni se habrá hecho. Como dicen que anda un cipote por ahí, algo como... No estoy amado, pues. Ella, la verdad, no me ha querido decir. Yo he oído así rumorcitos por otra gente. Pero igual... Yo, pues, la verdad, voy a platicar con Laurita, pues, más serio. Ah, pues, que me diga ella en confianza. Pues, una hija con el padre, pues, tiene que tener confianza. De confiarle y decirle. Dije, papá, que... Bueno, a mí me anda hablando, fulano de tal. Bueno, ya uno está sabedor, pues. Y ya le dice uno. Vaya, hija, pues, cuídate. O cualquier consejo puede dar. Pero igual, si ella no me dice a mí. A veces yo me quedo adivinando por dónde andará. Preocupado. Y diciendo. Bueno, digo yo. Y esta puede pasarme algo. Y yo no me doy cuenta. Y vale, este... Quiero poner más claras las cosas ahí con Laurita. Porque es mi hija y... Uno, pues, siempre quiere lo mejor para los hijos. Y ahí anda, pues. Yo le digo a ella. Tiene que ser bien amiga, pues. Le digo, y con las personas. Que, pues, que se viene. Porque eso es lo mejor, pues. Tener unos, pues, amigos. Pues, digo, a veces uno, pues. Necesita de alguien. De algún consejo bueno. O de alguna ayuda de alguien. Pues, cualquier favor. Todo el mundo lo necesita. Entonces, creo que es lo mejor, pues. Para todos tener buenos amigos. Pero, bueno, voy a tener que... Voy a seguir caminando. Porque, en realidad, este... Tengo otro. Otra cosita pendiente. Que pueda suceder. Que chon, que es el muchachón. Queda un callado. Le vamos a llamar a él. No, 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 no. No, 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 no. Ah, él me anda tímido. Anda un poquito tímido. Ahí está, ya. Sí. ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Él pone nervioso. Ah, él pone nervioso. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días. Buenos días. Buenos días, paparra. Pues, por aquí, hombre. Muchachos. A su padre, mi amigo. ¿Está ahorita? Mi hija. No, 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 no. Ay, mi hija, yo estaba bien. Preocupado, hombre. Hola, don Carlos. Ay, mira, yo ya me lo compré por aquí, pues. Porque ya, rato, sí, que es lo que yo. Lo ocupado, pero andaba buscando con ella. Hombre, yo a ella. Sí, te de rato, está ahí. Pero mire, la cuido también, pues. Mire, papá, le quiero hacer una pregunta. Llegame, hija, usted dígame y llámame las preguntas que quiera. Porque usted es mi papá y yo le doy respeto. En realidad, pues, usted siempre le ha dado la pregunta. Ah, esa hija, de que usted me platice cualquier cosa, hombre. Si, si, puedo ser amiga. Si necesitamos un favor, necesito un consejo, solo dígame. Si puedo ser amiga, sí, un montón. Que el día me dijo que no. Que el día me dijo que no. Que los la manita, hombre. Ah, bueno, usted me está hablando de la misma amistad que tenía con él. Pues si los otros los llevamos a ver. Pero esa señora, señorita, para usted, por favor, porque no tengo cana. Es mala amiga. Mala amiga. Oígame, oígame. ¿Por qué va a ser mala amiga? No le hagas caso, usted pega así, es disañoso. Es una febrera. Yo a ella, bueno, yo a ella la veo que es una, es una, es una, es una muchacha. Sí, solo la jalita a mí es en falta, don Carlos. Es una muchacha que tiene buenas cualidades. Sí, es bien honesta. No creo yo de que sea una mala amistad. No, ¿cómo va a quedar, don Carlos? Yo le he dicho a mi hija, uno hay que saber elegir las amistades. Y la jalita, pero es mala amistad para ella. Pero es mala amistad para ella. Este, digamos que desde un principio la plática que ella le estaba, le estaba platicando a mi muchacha y a mi niña. Mira, le estaba diciendo que le iba a llevar al baile, que le robara pisto a usted para que fueran a ver a unos amigos, yo no sé, pero qué amigos, ¿no? Laurita, Laurita, es cierto eso, porque la verdad, mire Laurita, a mí no me gustan, yo le digo, yo soy muy educado, soy muy honesto y le doy todo, le doy casi todos los, le concedo casi todos los gustos a usted. No, 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 pero con esto sí me ha desagradado. Después de que hay que casen, me está diciendo que era su novia, porque eso no se lo dice. Es que no es verdad, no es verdad, pero lo que, lo que esa, pero lo que ella, lo que le decía, sí, de verdad. Laurita, ¿qué pasa? Pues acríquenme ustedes cómo están las cosas y si yo no, yo ahorita mismo pues le suspendo la amistad, la amistad con ella. Otra vez. ¿Sabes qué? Vamos a ir ahorita para casa, oiga, ya me voy a explicar bien, porque yo aquí hasta ahorita no les he entendido todo lo que supuestamente usted me tiene que decir. Pero no se la lleve, don Carlos. Vámonos ya. Don Carlita, yo le voy a decir, don Carlita, salud, Laura, Laura. Vale, déjela, hombre. Don Carlos, no se la lleve, no se la lleve, don Carlos. ¿Eh? Eso querido, eso querido. ¿Ahí si bien abre la boca, verdad, pájaro copetón? Ahí sí la abre, ¿verdad? Pero cuando estaba ahí calladito, solo para inventar la... Ay, inventarme, hombre. Ah, solo para inventarla. Mentiroso, mentiroso, porque era el cuarto. Me la volvieron a instalar a la Laura por culpa de ese límite, fue mentiroso y yo ni he dicho eso de que nada, nada, ya diré como es mentiroso, pero esto no se va a quedar así, me la va a pagar, de mi nadie se burla, mucho menos inventar una cosa de esas, ese enilguito, eso estaba esperando, ahí si bien abrió la gran trompa que tiene, solo para inventar, pero no, pero me la va a pagar, de mi nadie se burla, me la va a pagar, ese hombre me la va a pagar, porque me la paga. ¿Y cómo cree que no dejé de motivarme ahí? No entiendo la palabra que está diciendo. No, es que la culpable es usted por todo lo que dice. Ah, eso la verdad. La culpable, yo soy la culpable. Pero ya está pasando, algo se lo voy a decir a la pareja. Ah, bueno, si vos crees que al otro hombre lo golpea para decirle, pero como yo sé que no estaba haciendo nada, y la verdad pues. Pero, amor, no te hombre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aquí no entiendes? No entiendes, ¿y qué va a entender el problema con mi y darme? Por eso, pero usted ponga un ata a su señor, mira que se le puede meter a la casa solo por así. Pero no, se iba a meter, pero no se vaya a ir, no se va a buscar yo, y yo no sabía que se iba a llegar. Por eso, pero la mano en contra se la pongo. Ah, pues sí. Pero no te aferres tanto a eso, que el hombre que no, lo que quiera, hechos, decírmelo, no, también lo ocultaba. Ah, sí, ahora Darwin tiene la razón. Cada vez que miraba a Carmelo, siempre lo salía golpeando el arma, y no se aburra que lo golpee. Y yo, ¿cómo le iba a decir eso? Porque Carmelo lo puede enseñar. Pero Darwin está todo su derecho de defender a todas las cosas. Y eso no lo es, de mi esposa. Pero ya, pero me sale a defender yo sola también, Darwin, no porque sea mi esposo, voy a andar... Ay, ¿cuál es tu problema? Pues, Olga, vos cuida lo tuyo y déjame a mí con Darwin. Ay, demasiado. Y ahora, Olga, lo vas a enseñar. ¿Cómo anda? No me va a entender. No, aquí se enoja, aquí se enoja, aquí se enoja. Imagínense, él tiene la culpa de que ese señor la ande buscando y todas las cosas, y ahí... enojada con el pobre de Darwin. Ay, ¿qué quiere decir eso? Sí, entiendo, Darwin. Qué chulo que Carmelo se le vaya a meter a la casa sola porque no estaba ella. ¿Ves qué papito es? Es que es el día de la mano y eso... Yo le dije, no, yo le dije, no, yo le dije... Que me, que es, que yo no sé, tengo nada con el viejito de verdad y nada. Claro, qué verdad. Y ya está volviendo la antigua. Ya te juro falta que lo vuelva a dejar por Carmelo. Ahí está en la descripción. No, no sé, no, no quiero verlo. No, no se apag haben. O sea, vamos a hacer algo de verdad que es tener, a pasar una cosa de verdad. Así va a pasar... Así va a pasar, así va a pasar a ti y al noche y al noche. ¿Qué es cuando sea el viejo,…? ¿Qué? ¿Qué es el viejo y llobada? Y, oye. ¿Qué? No, a nadie le voy a decir que me lo voy a humillar. Yo no, a su no, vean nombre. Y eso... jamás voy a hacer esto. Porque sí. Jamás. ¿Te he dicho qué? ¿Cómo va a hacer que yo me lo voy a hacer? No. Si yo soy igual, yo también. ¡Como! ¿Y yo jamás me lo voy a bajar a vos? ¿Cómo? Y yo voy a decirle... ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡MENO! ¡MENO! No, me llame la voz. Todo. Y yo voy a decirle... ¡Ay, mire, yo tengo que... ¡Este y esto! ¿Y eso? ¿Cómo? Yo voy a decirle... Yo voy a decirle eso, oye. Yo dije, oye. Jamás. Yo voy a decirle... Que yo... No me confío a él si yo le confío. ¡Ah, sí! Que no hay que... A mí no me interesa que haya sido su almuerzo. Y pues tú lo va a decirle al mío también. Pero yo... Eso no lo hago. Que no hay que arreglar. No hay que arreglar. No hay que arreglar. Que no hay que arreglar. Yo pensé que ya andaba buscando a la gente. ¡Cállate con otro monó. Que mandamos aquí pues! para acá no, ahorita va como quien dice va ruso, va soberbio ahorita va soberbio ahorita va a ser